Este ciclo estoy a cargo de cuatro cursos en una de las carreras de la UPC y he conocido a Andrea, quien está en el primer ciclo y lleva dos cursos. Ella recién se está familiarizando con el uso de la plataforma y me ha enviado una consulta por correo. Para ayudarla, le enviaré una infografía con los puntos claves para ingresar a las principales actividades de su curso. También le invitaré a la sala de videoconferencias. Camila, en cambio, me ha pedido que le ayude con algunas consultas temáticas, pues debe hacer un trabajo y tiene algunas dudas. Le enviaré unos videos complementarios y también una guía para que lo suba correctamente al aula virtual. José está haciendo su tesis. A él lo orientaré con la búsqueda especializada en la base de datos y referencias bibliográficas. De este modo, acompaño a Andrea, Camila y José y a todos los estudiantes a los que asisto. Les resuelvo dudas que puedan tener y los apoyo en su proceso de aprendizaje. Estoy disponible para lo que necesiten.